Hola, hoy unas sardinas anchoadas. Vamos a hacer una receta llamada de guerra, porque es una técnica que se empleaba para poder conservar los alimentos durante mucho tiempo y poder dar de comer a los soldados en el campo de batalla. Bueno, pues comenzamos con unas sardinas que hay que desescamar bien. A continuación, le retiramos la cabeza y las tripas, las vísceras, y con ayuda del pulgar vamos a abrir la sardina a lo largo de la barriga. Con un par de dedos cogemos la punta de la espina y las arrastramos sobre los dedos pulgar índice de la otra mano. Y ya tenemos la sardina desespinada. Le recortamos la cola, la parte superior del lomo, que es dura y lleva bastante espina. Y si tenéis paciencia, podéis retirarle todas esas espinitas que quedan en el interior. Cuando las tengamos todas limpias y los lomos abiertos, vamos a lavarlas. Habrá que cambiarle el agua cuatro o cinco veces hasta que queden completamente limpias, sin sangre. Veréis que toman un color un poco más blanquecino. Después las escurrimos bien. Y para quitarles toda la humedad, la vamos a poner entre dos paños limpios. En un recipiente con tapa, ponemos una base de sal gruesa. A continuación, las sardinas. Las cubrimos con sal gruesa. Y vamos poniendo sardinas y sal. Finalizando siempre con una capa de sal. Presionamos ligeramente. Tapamos. Y lo metemos en la nevera. A partir de un día ya se podrían tomar. Yo lo suelo tener sobre tres días. Cuanto más días lo tengáis, más fuerte será el sabor. Os recomiendo que si lo tenéis más de un día, lo saquéis cada día de la nevera y le retiréis el agua que van soltando las sardinas. De esta forma. Lo volveríamos a poner en la nevera hasta que nos interesará consumirlas. Después de estos tres días, yo lo retiro de la nevera y con un trapito limpio o un papel de cocina, le retiro toda la sal. Desde la primera hasta la última sardina. Lo cubrimos con aceite de oliva virgen extra y ya lo tendríamos listo para consumir. Perfecto para unas ensaladas, unas tostas o la propuesta que os haré en la próxima receta. Espero que os guste. Hasta luego.